Pues vamos a comenzar la videoconferencia de hoy, que es la primera parte de gestión de carteras. Como ya os anticipé en la videoconferencia de divisas, la primera parte del temario es una parte bastante teórica, que puede resultar un poco aburrida o incluso dura de comprender, pero es necesaria darla porque es imprescindible tener esa base teórica. En la videoconferencia de hoy voy a intentar hacer una aplicación muchísimo más práctica y que pueda ser más entretenida para vosotros y a la vez que útil para el futuro. Entonces, como es habitual, os voy a presentar el índice de lo que vamos a ver. En primer lugar vamos a hablar del concepto de riesgo y rentabilidad, que ya vienen mencionados los apuntes y quiero aclarar un par de cosillas al respecto. Luego hablaremos de un poco de diversificación y luego finalmente comenzaremos con el procedimiento de gestión de carteras. Entonces, en cuanto a riesgo y rentabilidad, por comenzar, el riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. Estar expuesto a un riesgo es un hecho objetivo. Significa que tú no tienes por qué saberlo, pero estás expuesto a ese riesgo. Es decir, caminar por la calle y estar expuesto a que porque hay viento se caiga una maceta y te dé en la cabeza, aunque tú no lo sepas, estás expuesto a ese riesgo. En cambio, la incertidumbre es la falta de conocimiento seguro y claro de algo, y es algo plenamente subjetivo, que tú sientes. Es decir, creo que en los apuntes se mencionaba el ejemplo de qué número de la lotería va a salir hoy. Tú no sabes qué número va a salir en el sorteo que se va a hacer mañana, por ejemplo. Tienes incertidumbre por qué número salga, pero si tú no has comprado ningún billete de lotería, no tienes ningún riesgo. Entonces tienes una incertidumbre, que es un sentimiento subjetivo, pero no tienes ningún riesgo. Por ejemplo, uno puede tener las dudas de qué va a hacer la acción de Banco Santander mañana en bolsa. Si no está expuesta la acción de Banco Santander, tendrá solo la incertidumbre, la duda de qué pasará. Pero si tiene acciones compradas o vendidas, si está expuesto, tiene un riesgo, una exposición a lo que haga esa acción, ese movimiento. Es decir, la incertidumbre en principio no tiene consecuencias para ti, mientras que el riesgo sí las tiene. Eso por una parte quería aclarar. Luego, la rentabilidad es la capacidad de un activo para generar rendimiento o renta. O sea, rendimiento es un mayor valor, renta es generar una liquidez o un dinero que derive. O sea, sería un pago de intereses o un pago de viviendos y demás. En los apuntes quiero aclarar, y en general en gestión de carteras, se suele hablar tanto de rentabilidad esperada, como de rentabilidad deseada, como de rentabilidad obtenida. Y es lo que quiero que distingáis. La rentabilidad esperada es la rentabilidad que tú esperas que vaya a obtener una cartera o una acción. Puede incluso ser la media de diferentes escenarios. Es decir, pues construir tres escenarios, que un escenario suba un 10%, con otro escenario baja un 10%, y con otro se quede igual. Y que haya la misma probabilidad de cada escenario. Entonces, la rentabilidad esperada sería cero, porque sería la media de las tres. La rentabilidad deseada, evidentemente, si tú vas a invertir ahí, es la más alta posible, sería el más 10%. Y la realmente obtenida, es lo que miras a posteriori, es, imagínate que inviertes hoy, a un año vista, y dentro de un año mires la rentabilidad que has obtenido, y a lo mejor no te ha salido ni el más 10, ni el menos 10, ni el cero, sino que te ha salido otra rentabilidad. Y esa es la que realmente has obtenido. Entonces, sobre todo, en muchos conceptos de los apuntes, se habla de rentabilidad esperada, y es, en un paso que veremos más adelante, cuando tú analizas una inversión, la rentabilidad que esperas que vas a obtener. Que luego, a lo mejor, no tiene nada que ver con la realidad, porque la realidad no va a reproducir exactamente lo que tú hayas previsto. Entonces, eso puede llevar a confusión a la hora de interpretar los apuntes y demás. Entrando un poquito más de detalle en el riesgo, diferentes medidas del riesgo. Una primera medida podría ser el valor esperado. De una posible inversión hay, como os he comentado en el ejemplo anterior, varios posibles resultados esperados. Podría ser un más 10, un menos 10 y un 0%. Entonces, el valor esperado sería la media aritmética de los resultados posibles ponderados por su probabilidad. Es decir, si un resultado tiene un tercio de posibilidades por su resultado esperado, más un tercio del otro resultado, más un tercio del otro por su resultado esperado. De acuerdo. Este es el valor esperado, es una primera medida del riesgo. Evidentemente, como podéis imaginar, no es una medida completa, pero si nos da un primer acercamiento, porque os recuerdo que riesgo y rentabilidad siempre van de la mano. Cuando se habla de esa rentabilidad es riesgo y rentabilidad esperada. Tomar más riesgo no significa que vayas a ganar más dinero seguro, sino que esperas ganar más dinero. Si no, no tomarías riesgos, evidentemente. En segundo lugar, otra medida del riesgo, podemos hablar de la desviación típica. Ya habéis visto, supongo, todas las fórmulas matemáticas y demás que están en los apuntes. Entonces, los posibles escenarios, las posibles alternativas de resultado, va en función de su diferencia con la media. Y en tercer lugar, lo que se llama coeficiente de variación, que es la desviación típica dividida por el rendimiento. Es decir, es muy diferente una inversión analizarlo solo en función de su desviación típica. Y con este tercer coeficiente, el coeficiente de variación, se añade... Es decir, oye, la desviación típica en absoluto puede ser el mismo número para inversiones que tengan diferente rendimiento, no representan el mismo riesgo. Tú puedes tener una desviación típica de 3, por ejemplo, para dos inversiones, pero la rentabilidad esperada de la primera inversión sea 10 y de la segunda sea 5. Evidentemente, la primera representa, entre comillas, menos riesgo. Por eso se aplica este tercer coeficiente de variación, que se divide por el rendimiento esperado. Hasta aquí, claro, ¿alguna duda? ¿Algo que queréis que repita sobre riesgo o rentabilidad? Ya os digo, en la mayoría de los casos en los apuntes, cuando se dice rentabilidad a secas, se refiere a rentabilidad esperada. ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Pues pasamos a lo que es diversificación. Como habréis oído, sin entrar en la parte teórica, pero simplemente en la vida real, hay un buen refrán español de no debes poner todos los huevos en la misma cesta. Eso significa que tienes que diversificar, que no puedes concentrar todo tu riesgo a un único factor, sino que debes dividirlo en varios, porque si no, estás demasiado expuesto a que vaya mal ese factor. Entonces, podemos, como habéis visto en los apuntes, se distingue entre riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es aquel en el que incurres por estar invertido y de que no es posible cubrirse o, por lo menos, no es posible mejorar el ratio de rentabilidad y riesgo. El riesgo no sistemático, en cambio, es el que está derivado que tú no has hecho una adecuada diversificación de cartera. Como habréis visto en los apuntes, hay lo que es el gráfico de la frontera eficiente, que es básicamente un gráfico que en el eje horizontal tienes el riesgo medido por la desviación típica o por la varianza, y en el eje vertical tienes el rendimiento. Entonces, al final, lo que te interesa a ti es tener una cartera en la cual, para un determinado nivel de riesgo, tengas la mayor rentabilidad esperada posible. O, visto desde otro lado, que para una rentabilidad esperada, tengas que tomar el mínimo nivel de riesgo. Por lo tanto, os acordáis que hay una curva que va en cóncava, no, cóncava y hacia abajo, que es la frontera eficiente, que une todos los puntos para los cuales, para cada nivel de riesgo, tiene la máxima rentabilidad posible. Y es lo que se llama la frontera eficiente. Hasta aquí, claro, lo que es riesgo sistemático y no sistemático. Os repito, el riesgo no sistemático es el derivado de no haber diversificado bien la cartera, y por tanto es un riesgo adicional que podría evitarse, y el riesgo sistemático es el que se incurre simplemente por estar invertido. Y aunque estés perfectamente invertido, no hay forma de cubrirlo. O, por lo menos, si pretendes estar invertido, no hay forma de cubrirlo. Por otro lado, el beta, que también lo habéis visto en los apuntes, es la contribución de un título individual a una cartera bien diversificada. A ver, esto suena un rollo, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una cartera con varios valores, el beta te da lo que aporta cada valor a esa cartera. Y estamos asumiendo que esa cartera está bien diversificada. Otra forma de verlo es que el beta de una cartera es la media ponderada de las betas de los componentes individuales. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una cartera con tres acciones, o con cuatro acciones, cada una representa el 25% de la cartera, y las acciones tienen un beta de 0,5, 1, 1,5 y 2, pues el beta global de la cartera es 0,5 por su participación en la cartera, que es un 25%, más un 1% de beta, o un 1 de beta, perdón, por su participación en la cartera, que es un 25%, etc. Con lo cual, esto que nos dice, o que nos facilita que teniendo el beta de cada componente de una cartera, podemos tener el beta de la cartera en global, que nos ahorra muchísimos cálculos matemáticos a la hora de analizar el riesgo. Y luego aquí abajo os he puesto una fórmula que está en los apuntes también, que quiere decir que la rentabilidad de un activo, la rentabilidad sui, es igual a alfa sui, que es una rentabilidad base, por decirlo así, que podríamos incluso, aunque no tiene por qué ser, pero similar a lo que sería tasa libre de riesgo, más beta sui, que es la beta de ese activo en concreto, multiplicado por la rentabilidad de mercado, más un factor error. Entonces, os recuerdo que la rentabilidad de mercado es la rentabilidad de una posición, que es una cartera que solo tiene riesgo sistemático, y la beta nos va a decir en qué proporción se mueve ese activo según se mueve la cartera de mercado. Es decir, si un activo se mueve el doble que el mercado, que la cartera de mercado, o sea, o que el índice, vamos a asumir que el índice sea la cartera de mercado, la cartera eficiente, si un activo se mueve el doble, que quiere decir que si la bolsa sube un 10, ese activo sube un 20. Y será, o, si la, en rentabilidad, estamos hablando siempre en esperadas. Si la bolsa baja un 10, que es activo, debería bajar un 20. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado los dos puntos de diversificación claros? Vale. Lo quería solamente ver que son parte de los apuntes teóricos que habéis visto y que pensaba que podían representar alguna dificultad. Y ahora ya pasamos a lo que es la aplicación más práctica de la gestión de carteras. Nos vamos a centrar en la gestión de carteras para una persona individual. El mismo proceso se puede aplicar para un fondo de inversión, para una empresa, para una fundación, más para una empresa que va a hacer inversiones con excedentes de dinero, para una fundación, para cualquier, un grupo de inversores, un embolsa, que invierten conjuntamente. O sea, se puede aplicar a todo. Pero básicamente, la forma más sencilla de entenderlo es con una cartera de un individuo particular o un matrimonio, o como quieras, de una familia, y donde vamos a analizar todo el proceso que habría que hacer. Entonces, vamos a analizar hoy parte del proceso y en la siguiente videoconferencia analizaremos la otra parte. Entonces, el proceso se divide en tres partes. Como casi todos los procesos de inversión o de negocio, hay una primera parte que es la planificación y luego una segunda parte que es la ejecución y una tercera que es el control. Volvemos a la planificación. Imaginaos en esta situación que sois un gestor de carteras y os vais a sentar con un cliente para que le gestionéis la cartera. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es planificar en qué hay que invertir los activos. Imaginaos que el cliente tiene el dinero en liquidez y os va a dar el dinero para que lo invirtáis. Entonces, hay que hacer una aplicación de en qué hay que invertir y qué inversión es adecuada para ese cliente. Vale. Luego, una vez que hayamos decidido en qué hay que invertir realizaremos esa inversión, la ejecución y luego realizaremos un control de la inversión que hemos realizado. Si pasamos ahora a la decisión hay, por decirlo así, tres partes. Una primera parte que se llama el documento de política de inversiones en inglés se llama Investment Policy Statement donde es un documento donde vamos a recoger las circunstancias particulares de ese cliente. Ahora entraremos en más detalle. Un segundo lugar donde veremos qué esperamos de los mercados con lo cual pondremos qué rentabilidad esperamos de la bolsa, qué rentabilidad esperamos de la renta fija, de los posibles divisas, del mercado inmobiliario, de materias primas, todo el espectro de posibles inversiones que podamos hacer. Y en tercer lugar haremos una asignación estratégica de los activos. Una vez analizados las necesidades y deseos del cliente y qué esperamos de los mercados diremos dónde invertimos. Vamos a pasar a ver en la ejecución luego habría dos partes que es por decirlo así en la parte de planificación la asignación estratégica de activos no decidiríamos en qué acción sino que iríamos hay que invertir a lo mejor un 20% en bolsa española un 30% en bolsa europea un 30% en renta fija europea y un 20% en bolsa japonesa. Y en la ejecución ya iríamos dentro de la renta española pues o vamos a replicar el índice o vamos a comprar acciones de telefónica de Santander y de Repsol ya entraríamos en más detalles sería algo más táctico por decirlo así que es la parte de selección de la composición de la cartera y ejecución de la cartera que sería la compra de esas acciones bonos, etc. Y un tercer lugar que sería el control que sería evaluar cómo se ha comportado la cartera cómo está comportando y ver revisar las expectativas que tenemos para el futuro la situación del cliente se ha cambiado y por tanto cambios que hay que hacer en la cartera eso como esquema principal quedaros por ahora en que hay una planificación ejecución y control y dentro de la planificación tenemos tres partes el documento de política de inversiones qué esperamos de los mercados y por tanto decidir en qué tipo de activos vamos a invertir el dinero pasamos ya al documento de política de inversiones en este documento deben aparecer varios factores entonces este documento normalmente se redacta no sé si alguno de vosotros ha tenido la experiencia de ir a ver a un gestor de carteras incluso algunos gestores de banca privada lo realizan y con el MIFID que supongo que habréis oído hablar que es una regulación europea de inversiones pues en cierto modo incluso la sucursal del banco de la esquina tiene que hacer una política de inversión básica en qué consiste con aquí que buscamos conocer al cliente cuáles cuáles son sus necesidades cuáles son sus objetivos y cuáles son sus posibilidades para invertir entonces en primer lugar qué objetivos objetivos hay que verlos de dos de dos puntos objetivos de rentabilidad que desea y de riesgo vais a decir un cliente me llega y dice no quiero la rentabilidad máxima por supuesto digo vale pero qué riesgo estás dispuesto a tomar dice no no quiero perder dinero pues a cambio del cuento eso como frase en la barra está muy bien pero a la hora de gestionar un patrimonio no es no es racional por decirlo así entonces hay que ver primero por decir factores limitativos que en primer lugar va a ser el riesgo por un lado hay que analizar la capacidad de tomar riesgo que tiene el cliente y por otro lado el deseo que tiene de tomar riesgo entonces al cliente hay que sentarle y decirle vamos a ver el riesgo y rentabilidad repito rentabilidad esperada van unidos si tú no quieres tomar ningún riesgo te voy a invertir en el activo libre de riesgo pero vas a ganar un 0,3% al año ahora bien quieres ganar más tienes que asumir que vas a tener que tomar un riesgo entonces ver hasta qué punto tiene deseo para tomar el riesgo y hasta qué punto en función de sus circunstancias económicas tiene capacidad para tomar ese riesgo si os llega por ejemplo llega un cliente un cliente dice no mire yo gano 1000 euros al mes no tengo ahorros y necesito los 1000 euros para pagar el alquiler de la casa donde vivo y mis gastos de luz electricidad comida etc no puedes invertir no estás en una posición en la que puedas perder dinero por tanto no puedes invertir en algo que conlleve riesgo no serías una persona para invertir en algo que lleve riesgo en cambio otro ejemplo que es muy muy típico es decir mira soy un soy un empresario tengo 55 años he generado un patrimonio a lo largo de mi vida y tengo unos ahorros por poner un ejemplo 10 millones de euros o mejor por simplificarlo voy a vender mi negocio y voy a cobrar 10 millones de euros y me voy entre comillas a jubilar y entonces quiero diseñar por decirlo así una gestión de mi patrimonio para que me produzca una rentabilidad en los años de vida que me quedan y pagar mis gastos corrientes y poder dejar una herencia a mis hijos ese podría ser un caso típico de gestión de carteras entonces podemos ver capacidad para tomar riesgo en principio con 10 millones de euros hay que ver las circunstancias que te diga pues de cómo quiere gastar el dinero pues lo lógico en este caso que te diga necesito para vivir 3000 euros al mes y aparte necesito pues dentro de 3 años voy a necesitar no sé 30.000 euros al año para pagar los gastos de la universidad de mi hijo colegio mayor y demás y dentro de 10 años me voy a querer comprar un barco y voy a necesitar medio millón de euros vale perfecto pues eso podría ser un planteamiento ¿no? de estudio ahí habría que ver luego qué rentabilidad necesitaría para cubrir sus necesidades pero aparentemente tiene capacidad para tomar riesgo y incluso tiene pues lógico que tenga deseos sobre todo es muy diferente analizar a una persona que se ha generado su patrimonio pues un empresario o lo que sea que ha ido generando un patrimonio de el que le ha caído por billete de lotería o por una herencia y que a lo mejor no es tan consciente del riesgo o no es tan consciente de la necesidad de tomar riesgo si quieres tener una rentabilidad entonces hay que también analizar un poco la psicología del cliente y eso entra en la parte de voluntad de tomar riesgo independientemente de que pueda hasta aquí claro hemos determinado los objetivos como os he dicho siempre riesgo y rentabilidad van unidos entonces unos objetivos de riesgo a tomar o de riesgo máximo a tomar y unos objetivos de rentabilidad que evidentemente tienen que ser compatibles entre sí pasamos al siguiente punto donde vamos a analizar restricciones para el cliente ¿qué restricciones podemos tener? en primer lugar horizonte temporal si estás analizando a un señor de 55 años y su mujer pongamos otros 55 años con buena salud y demás y dices vamos a ver estos señores ¿cuánto van a vivir? pues puedo decir pues pueden vivir 30 años con lo cual voy a gestionar una cartera o voy a diseñar una cartera a 30 años vista aunque luego vaya haciendo ajustes por tanto es un horizonte temporal muy largo es muy diferente a que se te plantea el caso de un señor de 75 años con una enfermedad que dice mira tengo un patrimonio y quiero gestionarlo adecuadamente pero tengo una enfermedad y dice que me quedan 5 años de vida es claro el horizonte temporal son 5 años no 30 por tanto hay determinadas inversiones que a 5 años pueden resultar excesivamente cortos para para valorar por ejemplo el private equity sería una inversión que a 5 años es un poco justo o incluso invertir en activos inmobiliarios podría ser un poco justo que en cambio a 30 años pues entrarían sin problema por lo tanto aquí vemos una primera restricción que va a venir por el horizonte temporal de la esperanza de vida que les pueda quedar a las personas etcétera en el caso de una empresa o una fundación pues lo mismo la duración que vaya a tener esa fundación y demás segundo lugar implicaciones fiscales al final los clientes van a recibir el dinero neto después de impuestos entonces la parte fiscal hay que tenerla en cuenta por eso muchas veces para clientes aunque sean clientes individuales se diseñan estructuras no tanto en España pero si en países anglosajones de tipo trust si Pablo estoy hablando del documento política de inversiones perdón el documento política de inversiones todo lo que vamos a hablar ahora es del documento política de inversiones es decir es donde por decir así una radiografía del cliente donde tenemos que poner todos los datos para diseñar una cartera adecuada entonces tenemos que sentarnos con él y ver que rentabilidad necesita para cubrir sus necesidades pero y que riesgo está dispuesto a tomar y tiene capacidad para tomar eso en primer lugar luego hay unas restricciones que os estoy como estaba explicando si se presenta un cliente de 75 años con una enfermedad que como máximo va a durar 5 años por lo mejor plantearle compres usted una casa porque se va a revalorizar pues a 5 años vista puede salir bien pero tienes estás apurando mucho el tiempo entonces a lo mejor no es la inversión adecuada en cambio para un señor de 55 años con 30 años de vida por delante esperados luego puede morirse mañana en un accidente de tráfico ojalá no pero puede pasar pero puede decir oye estoy deseando una cartera que en principio y el horizonte de vida son 30 años entonces comprar hacer una inversión en inmobiliario pues tiene tiene sentido o en private equity que el cuyo horizonte es entre 5 y 10 años pues tiene sentido como os decía hay que tener en cuenta también las implicaciones fiscales entonces en el mundo podemos decir latino de derecho latino no es tan habitual pero el mundo de los ajones es muy típico que un señor en el caso presupuesto de un empresario o lo que sea pues por ejemplo a la hora de preparar la herencia para sus hijos en lugar de dejárselo de forma personal que tiene mayores impuestos pues cree una fundación lo que llaman una fundación o un trust o fideicomiso en el cual puede aportar un dinero a su fundación deja unos administradores de ese dinero de ese patrimonio y puede determinar cuándo y en qué condiciones se dará a los herederos pues por ejemplo cuando vaya a estudiar a la universidad se dará tanto al año cuando cumpla los 25 años se le dará tanto dinero pero es casi como un testamento diferido como un testamento en el cual dejas entre comillas albacea gestionando el patrimonio en lugar de que pasa directamente a los herederos eso se hace sobre todo por motivos fiscales es muy típico en Estados Unidos en España pues dependiendo de las circunstancias de cada uno pues bueno todos hoy se voy a hablar de la SICA que si los ricos tienen SICA porque pagan menos dinero y demás pues a lo mejor un señor puede decir oye si voy a tener un dinero invertido ahí del que en principio no van a necesitar disponer pues en lugar de hacer la compraventa de acciones a mi nombre mientras lo haga dentro de la SICA y el dinero no salga de la SICA pues voy a tributar menos el día que recupere el dinero de la SICA si tributaré pero mientras tanto voy a tributar el 1% pues me puede merecer la pena es una forma española de optimizar la fiscalidad ya podemos entrar no creo que es el objeto de esto ni mucho menos en la legalidad o no etcétera la prueba es legal porque los hasta ahora no han podido meterle mano siempre y cuando se cumplirán las condiciones de SICA pero bueno otra restricción son las necesidades de liquidez si el inversor me dice el empresario este me dice mira yo necesito 3000 euros al mes y necesito pues cada 6 meses un extra de 20.000 euros y dentro de 5 años voy a necesitar medio millón de euros porque me voy a comprar un barco pues eso a la hora de diseñar la cartera lo tengo que tener en cuenta si va a necesitar 3000 euros al mes tendré que invertir en activos que le generen esa liquidez todos los meses que se la generen o a ver dejar una parte en liquidez para cubrir esas necesidades entonces es muy típico dejar pues ahí de un 2% de liquidez o en FIAM o lo que sea que son fácilmente convertibles esa liquidez para cubrir esas necesidades en cuarto lugar factores legales y regulatorios estos son típicos de cada país e influyen sobre todo mucho más que en gestión de patrimonios de particulares en gestión de fundaciones etcétera por ejemplo imagínate que una fundación tiene un patrimonio que adona a un tío que se ha muerto a crear la fundación y dice oye este patrimonio se da a un gestor de cartera para que lo invierta pero había una restricción y es que no se puede invertir en empresas de tabaco o empresas de alcohol o en bonos que tengan un rating por debajo de B etcétera es típico cuando estoy invirtiendo la cartera de una compañía de seguros por ejemplo pues también tiene límites en qué tipo de bonos puede invertir y cuáles no estos son todos los tipos de factores legales y obligatorios que se puede poner en el caso de un gestor particular te puede decir mira yo soy me considero ecologista y quiero colaborar por tanto no quiero que se invierta nada en empresas se contaminen es un ejemplo típico o o soy musulmán o soy judío y hay determinados tipos de actividades o de inversiones que no son compatibles con mi religión y que evidentemente no quiero que se invierta ahí son restricciones muy típicas que te encuentras cuando gestionas patrimonios y en quinto lugar podemos hablar de circunstancias excepcionales que también se mezclan un poco con el punto anterior que os he dicho por ejemplo no quiero que se inviertan en empresas de tabaco pues podría entrar también en este apartado más que en el anterior dependiendo si es por voluntad personal o es por una especie de ley o estatuto de la fundación etcétera hasta aquí un poco lo que es la estructura de lo que es el documento de política de inversiones entonces con el documento de política de inversiones que tenemos que llegar a saber en un documento tiene que haber una descripción del cliente el objetivo de las inversiones que se van a realizar un objetivo no numéricos no solo numéricos sino por ejemplo generar la liquidez mensual que necesita mantener un patrimonio para que lo puedan generar los hijos generar la capacidad la liquidez para poder comprarse el barco entre unos años etcétera luego también de todas las personas que se ven involucradas identificar las obligaciones de cada uno entonces es muy típico pues que con un cliente al que le vas a gestionar la cartera le exijas que haya una vinculación mínima de dos años por ejemplo porque si vas a hacer una gestión a largo plazo no te puedes exigir un rendimiento a un mes si estuviera diseñando una cartera a 30 años vista pues no es objetivo ni es claro que mires a un año o perdón a un mes o a una semana como se ha comportado la cartera esto es el mismo caso que si tú compras acciones de telefónica para dejarlas a tus hijos mires todos los días como cierran en bolsa a ver si tu objetivo es a 20 años vista no te puedes estar fijando en el día a día por supuesto hay que hacer un seguimiento pero un poco coherente con el plazo de inversión que has dado también en este documento como os he dicho aparece las descripciones de los objetivos tanto en riesgo como en rentabilidad ya más numéricos y las limitaciones que hemos visto en la página anterior estas restricciones y luego aparecerán también lo que vamos a ver ahora que es la distribución las expectativas sobre los mercados y la asignación estratégica de activos expectativas sobre los mercados hay cada gestor tiene que realizar y pues yo espero que la renta variable de aquí a un año de aquí a 5 años pues lo haga pueda ganar pueda subir un 10% espero que los bonos de renta fija de largo plazo puedan subir un 3% y los de corto plazo puedan ganarse un 1% con ellos que en el mercado inmobiliario se pueda obtener un beneficio de un 7% anual que en private equity puedas obtener un 18% y con hedge funds puedas sacar un 22% por ejemplo y lo que analizas es cada posible cada área de mercado financiero cada posible objetivo de inversión obtener una rentabilidad y evidentemente una medida de rentabilidad esperada y del riesgo esperado de la desviación típica entonces ya es cuestión para la rentabilidad evidentemente no te puedes basar en la rentabilidad histórica sino es un poco más de expectativas de mercado para medir el riesgo si no cambian las circunstancias la desviación histórica es bastante adecuado utilizarla la bolotilla histórica la desviación típica que ha tenido en los años pasados evidentemente si ha cambiado el negocio habrá que corregirlo y adecuarlo a la realidad no es lo mismo invertir como puse el ejemplo otro día a otra persona aunque seas una empresa de autopistas no es lo mismo que te dediques a la autopista no sé por ejemplo los que viváis en Madrid la autopista de Guadarrama la nacional 6 que es una autopista que sí o sí tienes que coger para evitar la montaña o la autopista León Oviedo que es lo mismo para evitar pasar por un puerto de montaña tienes que coger la autopista sí o sí porque no hay otra alternativa a plantearte las radiales por ejemplo que sí tienen como alternativa unas autovías más que son alternativas más fácilmente utilizables y por tanto en caso de que la gente quiera ahorrar dinero la radial se la va a ahorrar mientras que el Guadarrama sería lo último que ahorraría entonces si una empresa es la autopista de la Guadarrama y de repente se dedica a invertir en radiales su perfil de riesgo ha cambiado y eso habría que la desviación típica histórica no serviría habría que adaptarla habría que corregirla pero básicamente con esto llegaríamos a una tabla donde tendríamos los 5, 6, 8 tipos de inversiones financieras en abstracto o sea no entraríamos en acciones de telefónica sino que entraríamos renta variable nacional y a lo mejor separar renta variable nacional y renta variable internacional separar renta fija nacional e internacional a corte y a largo plazo ya os digo divisas materias primas inmobiliario private equity y hedge funds como muchos sería esa diversificación esos posibles objetivos de inversión y cada uno tendría su rentabilidad esperada y su desviación típica teniendo esos inputs que es donde puedes invertir y con los objetivos de inversión que tiene el cliente y las restricciones que tienen con el objetivo de riesgo que también es en cierto modo una restricción y el resto de restricciones haríamos lo que es la asignación estratégica de activos donde por ejemplo diríamos pues para este cliente por ejemplo el ejemplo que he puesto del empresario con 55 años que tiene un objetivo de inversión a 30 años etcétera pues podríamos decir pues a lo mejor es una persona que tiene una capacidad de riesgo alta que tiene un deseo alto de tomar riesgo la rentabilidad que quiere tener a lo mejor es relativamente alta y para ello pues a lo mejor vamos a invertir un 10% en hedge funds y private equity un 10% en inmobiliario un 60% o un 50% en renta variable entre nacional e internacional y un 20% o un 30% en renta fija ese sería un perfil evidentemente la renta variable te va a dar más rentabilidad que la renta fija la renta variable te va a dar más rentabilidad que la esperada la renta fija el private equity y los hedge funds tienen más riesgo y la renta esperada va a ser mayor ahora les explico un segundito que es private equity entonces ahí haríamos por decir así entre las inversiones haríamos una una diversificación de donde iría cada fondo cada que parte de dinero iría a cada lado private equity normalmente son fondos que invierten en empresas que no están cotizadas son por ejemplo pues los que van muchos son incubadoras es decir empresas que están empezando a que se han creado un negocio que lo ha creado una persona y que decide ampliar el negocio pero no tiene capacidad financiera para ampliarlo entonces acude a estos fondos les presenta el proyecto y dice este es el proyecto de mi empresa hemos desarrollado entre comillas un poquito un germen un núcleo a partir de aquí necesito dinero para desarrollar el negocio vosotros me podéis el dinero y os lleváis un 30 o un 40% de las acciones de la empresa este es un ejemplo otro ejemplo de private equity son empresas que ya están desarrolladas pero que muchas veces o tienen un problema de gestores no hay unos gestores adecuados para la empresa entonces estas empresas lo que hacen es compran la empresa y cambian todos los gestores y el método de gestión o al revés te encuentras el caso de que confían en empresas que tienen gestores muy buenos pero que no consiguen los socios no pueden ampliar capital no tienen capacidad para ello y entonces ellos todos se fían de los gestores que hay y hacen una aportación de capital comprando también un 20 o un 30 o un 40% de la empresa en una ampliación de capital un ejemplo típico de private equity sería bueno todos conocéis supongo la situación de pescanova hoy día pescanova bueno se encontraba un agujero contable había una contabilidad donde había pérdidas ocultas y demás y ahora que puede ocurrir pues claro nadie se fía de los gestores que hay en pescanova entonces podría ocurrir que llegara un fondo de private equity y a ver a mi el negocio me gusta creo que el negocio puede ser rentable pero los gestores que hay no me gustan entonces yo podría acudir a una ampliación de capital de pescanova y comprar el 40% de la empresa en la ampliación de capital con la condición de que se echen a los gestores y ponga yo a los míos eso es un típico ejemplo de private equity entonces evidentemente estos negocios necesitan bastante tiempo para desarrollarse lo normal de estas empresas es que ellos suelen entrar en la empresa como una ampliación de capital normalmente o suscripción de acciones etcétera permanecen entre un plazo entre 3 y 10 años y la venden después después de haber activado o sea después de haberla optimizado por así esperan venderla por un precio mucho mayor un ejemplo del private equity también que se ha dado en España fue Amadeus conocéis la empresa básicamente la central de reservas que pertenecía a varias líneas aéreas Iberia era socio creo que Air France era socio creo que KLM también y demás cotizada en bolsa y de repente en el año 2004-2005 de fondos Witter entramos ahora a continuación eso es otra parte en el 2004-2005 unos fondos de private equity vieron o pensaron que la compañía se podía optimizar la gestión y lanzaron una OPA en bolsa compraron el 100% de la compañía o una parte importante de la compañía la sacaron de bolsa la han estado gestionando fuera de bolsa durante 6-7 años optimizando la compañía y la han colocado en bolsa hace 2 otra vez creo 2 o 3 años si no recuerdo mal pagaron 7,35 euros y la han vendido a cerca de 10 o 11 con lo cual evidentemente han tenido una rentabilidad de casi el 50% en 6 años aparte de que ellos estaban apalancados con lo cual no ponían el dinero todo en su bolsillo sino con préstamos bancarios con lo cual la rentabilidad ha sido mayor esto en cuanto a private equity ¿qué son los fondos buitre? los fondos buitre que es un nombre muy peyorativo son fondos que entran cuando hay una empresa en una situación problemática entonces es igual por ejemplo la seda con Anchorage Anchorage que está ahí metido el tema de la seda es muy complejo hasta que la seda hasta que no hayan clavado 20 puñales no quebrará porque es una empresa que lleva toda la vida en el filo de voy a quebrar voy a quebrar y siempre se ha salvado en el último momento la situación de la seda yo Pablo imagino que tú la conoces no sé si el resto la conoceréis básicamente está en un sector tiene dos áreas de negocio una es rentable y la otra no está ahogada por la deuda vale está ahogada por la deuda y tiene el mayor accionista es una empresa portuguesa que trabaja en el mismo sector que tiene una fábrica muy importante en cines en Portugal entonces la parte por decir así rentable del negocio que es el PET el plástico de las botellas de agua etcétera ¿qué ha ocurrido? la seda tenía deudas tenía deudas tenía deudas estaba rozando la suspensión de pagos claro las deudas eran bonos emitidos o préstamos bancarios y ha llegado un momento que los bancos han dicho oye esto es un problema el tío que tenía bonos de la seda dice esto puede quebrar en cualquier momento voy a vender mis bonos no los quería nadie porque había un riesgo enorme entonces ahí ha llegado un fondo especialista en comprar ese tipo de activos que ¿qué hacen? analizan que en este caso es Anchorage analizan la empresa y dicen vamos a ver como en esos casos muchas veces se entra en una especie de furia vendedora y dice a ver están vendiendo los bonos al 20% de su valor y es que si liquidamos la empresa no voy a cobrar el 20 voy a cobrar el 40 con lo cual pues oye me merece la pena meterme porque creo que puedo rentabilizarlo es básicamente el mismo caso como el que compraba deuda griega al 40% dice vale creo que le van a meter un recorte al valor de los bonos que van a pasar de 100 de nominal al 70 al 60 pero si lo compro al 40% creo que voy a seguir ganando dinero ese era un ejemplo que también era comportamiento de fondo buitre aunque no fuese el fondo buitre que lo hiciera en este caso son fondos que van cuando no quieren entrar nadie más y creen que se ha llegado un precio demasiado bajo ellos se entran a comprar es como el prestamista usurero cuando el banco no trae el crédito y no trae nadie el crédito al final aparece un prestamista usurero pero dice yo te cuero un 20% pues la actitud del fondo buitre es la misma es decir no hay nadie más que se meta en este jardín y yo soy el que me meto y si me meto es para ganar dinero con lo cual voy a entrar a comprar a un precio que yo considere bueno para mi si van a alquilar la empresa no lo se osea es un tema yo ahora mismo no tengo toda la información en otra época si conocía más la seda ahora lo conozco algo menos digamos que los gestores no tienen mucho prestigio el fondo buitre era lo suyo y además hay un tema es un tema bastante complejo hoy tenías un artículo en el confidencial que lo explica un poco también pero es un tema también de que hay acreedores que son la caixa general de depósitos de Portugal y BCP pero que a su vez son no solo acreedores de la seda sino que son acreedores del mayor accionista de la seda y accionistas del mayor accionista de la seda que es Beavitro la empresa esta que se ha dicho portuguesa entonces tienen un poco de intereses encontrados y es un tema bastante complejo ¿qué va a pasar? no lo sé no sé lo que va a pasar yo creo que están todos jugando la guata y el ratón pero que no se va a liquidar la empresa es mi opinión pero no tengo la información suficiente ya es en un jardín en el que yo no me he metido y hasta aquí el tema de la seda ¿alguna cosa más? Reavitroquit ya ha quedado claro lo que es Fondo Buitro ya ha quedado claro lo que es pues volviendo a la presentación simplemente que estamos ya básicamente terminando ya os he dicho una vez que tenemos las expectativas de cada mercado financiero de cada alternativa que tenemos para invertir haremos una asignación donde diremos lo que os he dicho pues un 40% a renta variable nacional un 20% a renta variable internacional un 10% a private equity un 10% a inmobiliario y un 20% a renta fija un 15% a renta fija y un 5% a liquidez ¿no? sería una una razonable para una distribución razonable para este cliente luego en cuanto a política de inversiones hay también que elegir la estrategia de inversión se puede hacer una estrategia activa o pasiva una estrategia pasiva sería básicamente replicar un índice es decir si voy a comprar un 40% de renta variable española pues replicar el IBEX bien con futuros con fondos tracker del IBEX o incluso con las 6-8 acciones mayores del IBEX puedes replicarlo razonablemente bien una estrategia activa es que vas a estar comprando y vendiendo o vas a hacer un análisis más completo por decirlo así entrando a analizar cada compañía del IBEX y dices pues mira me gusta más Telefónica que Santander voy a invertir en Telefónica y no en Santander o voy a invertir en Santander y no en BBV o no me gustan el sector de bancos pequeños prefiero bancos grandes no me gustan las constructoras y si me gustan las inmobiliarias etc. esa sería una gestión mucho más activa otra forma de clasificar las inversiones es sobre todo para la renta variable es si estás invirtiendo en acciones de crecimiento acciones de empresas que crees que van a crecer mucho en los próximos años como podría haber sido los últimos años Inditex por ejemplo o una empresa que te da valor que es una empresa que en teoría tiene un crecimiento más lento porque está más establecida podría ser el caso de una empresa eléctrica podría ser el caso de una empresa de autopistas también o de una petrolera que son empresas que crecen más despacio porque además las inversiones que tienen que hacer son muy grandes pero hay valor ya dentro de la empresa aquí estás comprando valor pero que en principio te va a dar un rendimiento menor y en esta estás comprando expectativas de crecimiento a futuro es decir las de crecimiento serían en su día las .com y luego lo siguen siendo cuando estás comprando .com van a tener un PER un PERS una relación entre precio y rendimiento mucho mayor van a tener PER del 15 del 20 del 25% mientras que una empresa de valor va a tener entre el 7 y el 15% y hasta aquí la parte de hoy si queréis os hago algún comentario como sé que ha habido dudas sobre los ejercicios cómo orientarlos y demás pues dejadme que coloque los ejercicios de esta semana adelante y os doy alguna pequeña guía que supongo que os vendrá bien esto es la semana 3 ¿cómo se calcula la correlación entre los valores? normalmente se ha ¿cómo se calcula la correlación entre valores? normalmente se hace la correlación se analizan los datos históricos entonces es un tema puramente de estadística creo que la fórmula está en los apuntes yo voy a ser sincero no me la sé de memoria porque cuando lo busco el programa me lo da automáticamente pero puedes si hay por ejemplo Bloomberg sé que te la da Reuters te la da tu método te la da la correlación no sé si hay incluso alguna página web que lo pueda dar eso no lo tengo tan claro pero los sistemas de información bursátil te la dan Pablo ¿qué consejo para un particular? ¿invertir a largo plazo o hacer algo de trading con CFDs? ¿tú qué me aconsejaste que me compre un Ferrari o un mono volumen? vas a decir depende si tienes familia o no si estás soltero mejor comprate un Ferrari si tienes cuatro hijos el Ferrari creo que te va a salir para poco pues la pregunta es la misma haz toda la política de inversiones me dices qué riesgo tienes capacidad de tomar qué riesgo tienes ganas de tomar qué objetivo rentable tienes qué limitaciones tienes y a partir de ahí analizas qué es mejor o sea no hay no hay una respuesta correcta es decir me estás diciendo un particular hay que conocer el caso en concreto del particular hombre yo te puedo decir que el trading a corto plazo te gusta más el trading a corto plazo es muy duro tiene sus ventajas y sus inconvenientes es muy duro porque el día que ganas dinero dices que bien he ganado pasta pero el día que lo palmas has palmado pasta ese día no estás trabajando en un proyecto a un mes vista o a una semana vista entonces es muy duro en ese aspecto si vas a hacer trading a corto plazo hay una cosa que tienes que grabarte con letras de fuego y se llama disciplina exactamente stop loss disciplina o sea si compras acciones a las 10 de la mañana porque crees que va a subir un 2% pero dices cuando operas a corto plazo tienes que tener yo básicamente yo lo recomiendo es hay dos órdenes que hay que poner la orden de compra por ejemplo y el stop loss inmediatamente ponerlo inmediatamente después al nivel que conseguir es adecuado al final aprender trading tienes que aprender de gente que haga trading de diario y la gente que hace trading diario y le va bien no se dedica a dar cursos y porque no le hace falta entonces hay mucha bajo mi opinión hay mucha gente que hace como que hace trading pero la verdad es que yo conozco a gente que hace bastante gente que hace trading diario y que vive de ello y de hecho yo me dedico a ello y normalmente no te dedicas a hacer cursos de trading porque es algo la operativa que haces cada uno es muy suya la forma de operar y es muy difícil de extrapolar a otros sobre todo todo lo que va más allá del análisis técnico análisis técnico si lo puedes explicar pero toda la parte de psicología que hay detrás es muchísimo más complejo poder explicarla de forma que sea útil a ver más preguntas ah bueno perdón que iba sobre las preguntas de esta semana en primer lugar quieres realizar una inversión de gestión pasiva que replique el IBEX 35 durante un año que alternativas se te ocurren para hacerlo evidentemente aquí estoy relacionando con otras materias es decir habéis visto derivados habéis visto divisa habéis visto renta variable habéis visto renta fija entonces ahí os doy un material teoría de carteras quizás es un poco el paso siguiente lo que hemos visto hasta ahora eran los instrumentos y esto ya es la aplicación de instrumentos entonces os digo os planteo que instrumentos os ocurren y luego tres posibilidades cuando hacer la gestión pasiva cuando ocurren esas circunstancias de se paga un dividendo sale banqueada del IBEX o resolución de la empresa capital que tendréis que hacer para seguir haciendo una gestión pasiva que replique bien el índice ya os he dado antes durante la conferencia os he dado alguna guía aquí no puedo decir más luego elabora el documento de la política de inversiones para el tenista Rafael Nadal lo podéis hacer de forma esquemática yo no necesito que me metáis un rollo enorme conocéis un poco su vida sabéis que edad tiene que esperanza de vida tiene que entradas de dinero tiene y durante cuanto tiempo las va a tener los gastos que pueda tener los podéis hacer una suposición que sea realista ya está y con eso pues pensad básicamente que nada le quedan X años de trabajo y luego entre comillas se jubilará y querrá vivir de su patrimonio entonces hacer una estimación y en el punto 3 una vez elabora esto es una pregunta más teórica ¿qué pasos de realizar? y luego el punto 4 es realmente va relacionado con con la parte que veremos en la siguiente videoconferencia pero que es básicamente aquí hemos ejecutado la cartera control pero revisión y cambios en la cartera ¿qué ocurre? que si Nadal se lesiona y deja el tenis hoy su previsión de ingresos ha cambiado sus circunstancias personales han cambiado por tanto hay que reevaluar la política de inversiones y ver si hay que hacer cambios en la cartera para adaptarlos a las nuevas situaciones eso es lo que busco que hagáis con el apartado 4 espero que estas guías sean clarificadas un poco más y sobre todo el haberlo visto en la videoconferencia en los apuntes estaba escrito pero evidentemente no con tanto detalle no sé si tenéis alguna duda más o bueno veo que no hay más dudas así que si queréis lo dejamos aquí y nada nos vemos dentro de dos semanas que tenemos la segunda videoconferencia donde entraremos en la en la parte de ejecución y control y aprovechar si tenéis cualquier otra duda sobre mercados financieros que queráis plantear y que yo pueda contestar espero que esto se haya aclarado un poco más el tema y y sobre todo os lo haga menos menos pesado de acuerdo pues nada nos vemos entonces dentro de dos semanas gracias por vuestra atención y hasta pronto saludos para todos